Frustración, el remordimiento mata más que el cigarro Pongo a pausa mi estado mental, diseño lo pisado No recuerdes y si lo haces ves como se me cae La cara de vergüenza por tanta mierda No me cabe la menor duda Que puta se que el embarrado El ser humano solo aprende de errores que van cambiando Tus cercanos por amigos y amigos al lejano Tus sonrisas por deseo de rencor no demostrado Estoy tan acostumbrado a caerme que los días buenos los aprovecho Concho extremo, teniendo un buen lugar en mis hombros Vení y te cuento como es lo malo carcome Sol es cálido si te aísla de todo lo que te conoce A estas alturas confiar en mi mismo es un delito Mirarme en el espejo y pensar que me voy a traicionar No sé si es digno, la experiencia lo quiso así Hacía ahorros, decepciones que vuelvan como un bis Criemos aís en el rincón donde llegaba luz Y me perdí en bosques enteros de energía detenidas en el tiempo Me saco por la alfombra, saben que no miento Cuando vuelvo solo quiero esconderme Y no me quejo, no quería consejos de nadie Lo más solo posible así nadie puede encontrarme En el rincón donde perder el último poco de amabilidad Como persona darlo todo en las hojas Para madrugar para escribir mis sueños En forma de barquito darles rumbo a más honestos Haciendo música, tomando buenas decisiones Tratando de centrarme, cambiar mis intenciones Hacer de planes puentes firmes que cruzar Sin nervios a caer en el abismo sin más Preámbulos generos, contraseñas para las cajas fuertes Escondidas en el fondo de la pecera Sin esperas, hoy día llego temprano Mañana habrá más cosas que hacer Más que escribir, más que trabajar Agradecerle a mi papá por la fe no abandonar Nos hacemos más viejos en segundos que recorren el pasado El presente y el futuro lo comparto Con mi pedazo de sol en la tierra Hay de distintos en el horizonte Se asemejan a nuevas historias que vivir A respirar hondo y seguir No tengo más que hacer aquí Así que, vístete de rapper Dark Hawk Aún nos sigue gustando que la gente mire con temor Que sepan que represento en este instante Capaz que después sea tarde Evito momentos pa' darle momento A otros momentos que merecen mi atención Insisto el cuaderno a morir en el intento A tener aforas listas para la incineración De lo malo, lo que actualmente no me sirve Dejamos en el camino años por años A futuros que construir Dejamos en el camino a morir 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 en el